¡Muy buenas! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial. Hoy os traigo uno de esos vídeos muy interesantes para todos vosotros. Ya que voy a hacer una prueba, vosotros vais a ser mi jurado para ver si estoy apto para entrar en alguna de las FMS, ya sea de España, Chile, Argentina, México o Perú. Lógicamente, cada vez que una persona va a rapear, se dispone a improvisar, necesita que haya un instrumental para así poder desenvolverse mucho mejor, dejar fluir, ir surfeando el instrumental. Pero esta vez os traigo una sorpresa gente, no os hacéis una idea de la sorpresa que os traigo. La gente de LG se ha puesto en contacto conmigo y me ha enviado tres maravillas de las que os voy a hablar ahora mismo. Y se trata de LG XBOOM PL2, que es este pequeñito que tenemos aquí, que es una total brutalidad. También tenemos la versión LG XBOOM PL5, que es este que es un poquito más grande, como podéis ver, los últimos metros de la pirámide. El Cristiano Ronaldo de los altavoces, aquí tenemos a LG XBOOM PL7. Como podéis ver, de esta gama de tres, es el más grande de todos. Hay que decir que ahora que estoy aquí en Cádiz, estoy aprovechando muchísimo para llevármelo tanto a la playa, a la piscina, porque es espectacular, muy cómodo y suena. Vamos, suena. Tengo a los vecinos de 10 pisos más arriba escabreados, porque cuando lo pongo al 1% ya está allí retumbando. Imaginaros la potencia que tiene esto. Y ahora hablando en serio, sobre todo lo que yo resaltaría del PL7, lo principal y lo más importante es la calidad de sonido. Lo puedes comparar con otros altavoces que tú tengas antiguos o incluso los nuevos. Y te vas a dar cuenta que la calidad, los graves, cómo suena, la intensidad... La segunda cosa que resaltaría es el diseño. Podéis ver que es muy vacilón, es muy bonito. Lo podéis llevar por ahí y todo el mundo va a saber que estás al día y estás a la última. Porque tiene un diseño, si os dais cuenta, multicolor. Aquí en la parte de los graves tiene un color, ahora mismo está en azul, pero cuando va sonando la música se va cambiando de color. Ahora se está poniendo verde y la verdad es que mola mucho, sobre todo por la noche, porque da una intensidad el color y con el diseño queda espectacular. También una cosa muy buena que tiene, que si os dais cuenta, por aquí tiene una especie de corte y es para apoyarlo como base. Estas dos partes de aquí hacen que el sonido te envuelva y le dé una total magia a esas canciones que tanto te gustan escuchar. Tengo que hablar también de la batería porque tiene 24 horas de batería. No tienes que estar preocupado a ir con el cable encima a ver si se va a agotar la batería o no. Tú por la noche lo conectas y ya sabes que al día siguiente vas a tener fiesta 24 horas sin ningún problema. Así que ya lo sabes, hoy la prueba para ver si somos aptos para entrar en FMS. Lo vamos a hacer con el PL7, que de los tres que tengo aquí, tanto el PL5 como el PL2, es el más potente. Y ya sabéis que a todo el mundo que se dedica al rap, al freestyle, necesita un buen equipo de música. Y yo os recomiendo este que es en el que estoy confiando ahora. Muchísimas gracias a todo el equipo de LG que se ha hecho cargo y me ha enviado esta barbaridad. Y vamos a ponernos ya a improvisar qué es lo que más os gusta a vosotros y a mí también. Vamos a soltar por aquí algunas palabras y vamos a ver cómo el Muglihock que os gustaba en 2008 y 2009. Vamos a ver cómo se desenvuelve en 2020. Quiero que seáis muy sinceros. Si no me veis apto para entrar en FMS, decidme Muglihock, por favor, apaga ya eso y dedícate a otra cosa. Pero si creéis que puedo valer, decidme en qué FMS puedo cuadrar, con quién os gustaría verme batallar y nada. Ahora sí que sí, vamos a darle caña. Suscribiros al canal todos y 3, 2, 1, todo el mundo verificado. La primera palabra, es nublado, significa que el día no está verificado. Yo, porque no hay sol, solamente hay nubes. Ellas me miran a mí, dicen, mira, el Mugli, el del YouTube. Yo, cambian la palabra a torneo. Este año me presento a la Red Bull, me doy un paseo. A todo el mundo yo lo dejo y lo cabreo. Menos flow que una pelea piña de Isabel Pantoja con Kikeo. Pones baraja, tu baraja, la baraja que la clavo en el bombo y en la caja. Saludos pa'l navaja, yo vivía allí cerca del aeropuerto. Si eres un traidor, yo me cago en tu... La palabra era traidor, trae dos, trae bon. Cuando yo lo hago, siempre LG, ex bon. Suena bon, eres famoso como el Maxi Bon. Yo si quieres voy por detrás y te saco a ti la Glock. Suena bon, Mugli, co, tú lo sabes, mira bro. Estoy en tu casa como en Navidad, el turrón. No me gusta Delta, yo prefiero Iberia. Porque es una compañía que te pone a ti las cosas serias. Ponte aquí a cubierto, haciéndolo pa' todo el mundo. Siempre con mucho sentimiento, ¿cómo? Me pone el libro, hay gente que pa' leerse uno tarda dos siglos. Yo puedo hacerlo rápido, con suerte el de Dote King. Me lo estoy leyendo como surfeando un delfín. Tengo suerte y tengo tabla. Ellos no tienen nada, solamente paja pa' darle a las cabras. Yo no soy un convicto, no creo en Jesucristo. Solamente creo en un viejo que se fuma en Winston. Está pensando en la vida como un roedor. Pero yo estoy aquí pensando en la vida, bro. No tengo un molde, yo vivo como quiero. Con la mente en el cielo, con los pies en el suelo. Yo no tengo un Jaguar, yo tengo un Mercedes. Así de claro, y me querían poner paredes. Para que estuviese centrado, no me saliese del tiesto. Pero yo siempre hago en este continente. Por supuesto, es lo que yo quiero. Haciéndolo, tapo el sol con un dedo. No tengo humo y lo asumo porque no tengo la chimenea que a ti te cabrea y te golpea. Pero yo te lanzo balas. Tengo Glock 1 y te fumo a tomar por culo. Te robo la cartera y luego te la doy con disimulo. Y dices tú, pero ¿esto dónde estaba? La gente alucina cuando el Mowgli Howe te rapeaba. Bueno, bueno, bueno. Hay que entrenar más, gente. Hay que entrenar más. Aquí no vamos a poner solamente los highlights. Hay que reconocer que de vez en cuando nos equivocamos. Porque ya no somos expertos en esto de improvisar. Ahora estamos en otras muchas cosas. Pero bueno, seguro que si nos ponemos aquí a tope todos los días a darle con instrumentales, con palabras, a ir soltándonos mucho más, vamos a poder ir mejorando. Voy a llamar a una amiga y vamos a dar una vuelta en el coche. Y vamos a ir improvisando con las cosas que vamos viendo. ¿Ok? ¿Qué pasa, Guilla? ¿Cómo estás? Dime, cari. Tengo aquí en mis manos un altavoz que vas a flipar. ¿Qué dices, tío? Venga, pues yo lo que pasa es que me ha pillado la parada de autobús, que vaya a casa de mi abuela. Pero vamos, que subo a cambiarme. ¿Y cuánto va a tardar en venir? Pues estate atenta porque en cinco minutos más o menos estoy ahí en la parada de autobús, ¿vale? Vale, venga, pues voy corriendo. Venga, ahora te veo, ahora te veo. Adiós. Un besito. Bueno, gente, pues aquí estamos llegando ya a recoger a Cristina Silva a ver qué le parece el nuevo altavoz brutalísimo. Guilla. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Dale para adentro. Gente, aquí tenemos a Cristina Silva. Lo habéis pedido en el canal y aquí está de nuevo súper activa. Un besito, joven. ¡Auai! ¿Te acuerdas que te he dicho que te iba a enseñar un altavoz brutalísimo PL7? Me han enviado los DLG. Aquí lo tenemos. Esto es lo máximo. Esto es canela. Esto es un turrón en Navidad. Impresionante. Esto es impresionante. Y se me ocurrió una cosa. En vez de probarlo en la casa, que antes estaba probándolo en mi casa, he dicho que me aguante Cristina Silva el altavoz. Vamos a dar una vuelta y yo voy improvisando. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vaya. Ey, estamos aquí por Cádiz City. Mi nombre es Moglihao. Tú lo sabes, no soy friki porque mira cuando yo rapeo la tarta con la guinda. Esto es muy sencillo. Moglihao y Cristina Silva. Ok, mira que lo hago. Siempre se entromete. Yo creo que el Rubio contigo en un vídeo se mete. Después le vamos a hacer uno y se lo vamos a devolver. Que sepa que Cristina Silva en la boca tiene un revolver. Ok, mira que lo hago. Yo voy de party. Me la sudan lo que digan porque estoy en Cádiz. Tú lo sabes que lo hago. Reventando bien la pista. Le puedes escribir a Cristina si eres un futbolista. Ok, es broma. Se han pintado bien los labios. Estamos cerca de la laguna que ese es mi barrio. Pero no me importa lo que digas. Soy inteligente. Pone 50 pero vamos a 120. Ok. Cuarentena. ¿Me hablas de cuarentena? Estoy encerrado en mi casa. La verdad me daba pena. Ahora estoy más delgado. No como magdalena. Porque la verdad que antes me estaba transformando en una ballena. Dime otra palabra ahora mismo. Ahora liga más. Yo ahora ligo más. Pero tengo novia. Me puede cortar la colita. Ahora estoy delgado. No me inviten a patatas fritas ni hamburguesas. Mira tengo el flow que te pesa. Haciéndole muy bien. 2050 la empresa. Estoy con Cristina que se va para Ibiza. Y a los turistas ella siempre le pega una paliza. Ok. Dime otra palabra que se te ocurra. Gasolinera. En la gasolinera te comes una churra. Ok, es broma. Digo mucha pamplina. No te comes una churra. Porque tú lo que echas es gasolina. Pero mira que lo hago. Siempre yo te incito. Entra en la gasolinera y el mamoglis de gasolina me lo dejan gratuito. Porque siempre le encantan. Estás viendo aquí las marcas. E iba a decir las barcas. Traigo un flow que te encanta. Dime otra. Que se te ocurra ahora mismo. Le voy a dar un poquito a esto que salga. ¿Por qué hace una calor? Porque hace una calor. Más calor que vigilando una pirámide. El mogli hao con barba. Aquí lo tienen. Díselo Cristina. ¡Chúmbalo! El mogli hao me lleva en su coche. ¿Cómo? Díselo. Siempre me dicen cositas que no me gustan mucho. No le cortas el pescuezo. Haciéndolo muy bien. A ningún santo le rezo. Estamos aquí en Cádiz. Enfrente del corte inglés. Pero yo, tú lo sabes. Mi nota es el 10 como mínimo. Te llevo al paseo marítimo. El mogli hao en frente tuya es lo máximo. Vaya corte que me han hecho a los J Balvin. Haciéndolo muy bien. La clavo como Carri. En baloncesto. Siempre por supuesto. Tú tienes menos flow que cagarte en tus muertos. Eso es lo que he dicho el otro día. El mejor sitio de España Andalucía. Mírame tía. Te invito a pesca y tofito. Si no vienes a Cádiz eso directamente es un delito. Si no nos llamas a nosotros en la calle Goya. Ven aquí a nosotros. Nos comen la... No, tengo ni que rimarlo. Me encantan las almendras y los anacardos. Pues no coma tantas almendras y anacardos que si no. No, no sabemos lo que va a pasar. Mira, se me ha ocurrido una cosa. Se me ha ocurrido una cosa. Si quieres ahora vamos a parar en el coche y voy a hacer una improvisación con palabras que van saliendo en formato FMS, que eso es la liga esta. Y vamos a tener que ir portátil y voy improvisando para ver cómo sale. Pero siempre con el altavoz. Me va a cerrar una con temática, con temática. Mira, la palabra es estafa. Tú vas al Mercadona y te compras unas gafas. Yo, pero la verdad que le tiro siempre zanja. Vas a comprarte unas gafas y te dan un kilo de naranja. Eso sería una estafa porque te dan otra cosa. Y encima te cobran 10 euros cuando te llevas una bolsa. Cuando la bolsa vale 5 céntimos, creo que vale 10. Y encima tú sonriendo y te atropella el tren. Eso es una estafa. Eso no molaría nada. Como por ejemplo quedar con un tío que tenga arcada. Y que encima eche encima tuya toda la potada. Eso sería una estafa y por toda la cara sería una mierda. Hemos utilizado las rimas que concuerdan. Una estafa, por ejemplo, es comprarte un kilo de hierba. Y cuando llegas a tu casa al final era un kilo de mierda. Y dices tú, joder, esto es para que lo vean y no se lo pierdan. Me pone en cambio. Ahora pone de nuevo estafa. ¿Qué coño pasa? El Moglihao 10-0-10 en la casa. Tú sabes que yo traigo el estilo que arrasa. Una estafa queda con uno que está todo fuerte y cuando queda con él tiene mucha grasa. Yo, porque te han enviado la foto del vecino de arriba. Eso sí que sería otra liga. El Moglihao trae la bomba suicida. Tú tienes menos flow que queda con un tío y cuando llegas al final eran dos pibas. Esto es una pasada, gente. X-Bone LGPL7. Aquí estamos con Cristina Silva. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya parecido divertido este vídeo. Y nada, tenéis toda la información en la descripción. Te lo dijo Mogli con el corazón. Y tienes que pillarte el LGPL7 X-Bone. ¿Te estás dando cuenta que rimo todo? ¡Este no fuimos virales! ¡Activos!